La Concepción La Concepción Lloran sin traumas, sin noticias enfermas, en callos y mentiras, quitándole su moral y sin dignidad. Evasor su basicia, un arrazo apelazante, amizorándole su morir. ¡La asesinó! ¡La asesinó! ¡La asesinó! ¡La asesinó! ¡La asesinó! ¡La asesinó! ¡Fortalecida su alma! ¡Despertó! ¡Lamando justicia! ¡Venganza! ¡Con las almas enterradas y muertas! ¡Rítase! ¡Para cobrar venganza! ¡Venganza! Por todas las que la llevó su alma se quedó Despertó para cobrar venganza La que chasca es torturado La que chasca es torturado La que chasca es torturado Siento de historias junto a la rabia En naves y las laboras y heridas Dos historias junto a la rabia En naves y las laboras y heridas Tiene vida a uno y nunca es jamás La que chasca es torturado Cada día lo matas Acto de la venganza ¡Hace chasca es torturado! ¡Nos vemos! ¡Nos необходимо Kiddo! Gracias.